Oye Vito Cuéntame Yo no tengo la medalla de agua ¿Qué medalla? Esta medalla Esta Esta que tengo en mi mano No tienes No te la veo Tienes muñones en las manos No, está aquí A ver, tírala al suelo No me deja tirarla ¿No te deja tirarla? Yo no te la veo, te lo juro Mira, yo, a ver ¿Aquí la roca? Ha desaparecido ¿En serio? Sí ¿Esta la ves? ¿Te acabas de hacer perder la medalla o qué? ¿Esta que tengo en la mano la ves? No, no te la veo Ay Dios Tío, eso suena mal, no te la veo He perdido una medalla ¿Me vas a acompañar al gimnasio de Misty? Para conseguirla Que nunca he combatido Se supone que iba a ir con Monster y con Kael Pero, no sé Se han vuelto a perder Ah, tus amigos imaginarios Vale, entiendo Que no son imaginarios Es decir, yo nunca los he visto Solo los has visto tú O sea, no sé Lo juro Lo juro que son de verdad Solo que no decidimos Es que no decidimos Que son un poco complicados Yo te entiendo Yo entiendo Entiendo que creas que son de verdad Y que te hablan y todo Pero no Pero no Que si son de verdad Te lo juro Algún día Algún día los verás Algún día Entonces estaré también loco Si no, acabo de aquí al manicomio Yo lo único que sé es que Por tu culpa he perdido una medalla Ya Bueno, la puedes volver a conseguir cuando vayamos Joder Me acompañas o no me acompañas Vale Venga Y, oye ¿Te estás dando cuenta de algo raro? ¿De qué? Tenemos un montón de gente aquí alrededor nuestra mirándonos No, no mires No mires No, no, no No mires Disimula, disimula Así Oye Parece que Estás preparando un emboscado o algo Mira, mira, mira Pero ¿Cuántos hay aquí? Están todos aquí Dijlando nuestros movimientos Mírate la cartera, eh No, no, no Mira cómo sigue la de las flores Mira No, mira Está siguiendo mis movimientos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Corre 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 Vámonos A Ciudad Celeste, ¿verdad? Sí Vámonos Corre, rápido ¡Ah! No entro Que no sigan Dios, ¿y esto? ¿Qué cosa más rara era eso? A ver, por aquí Yo creo Aquí Aterriza aquí Y... Vale, vale Qué cómodo el viaje Antes, ¿te acuerdas cuando íbamos Todos los viajes a patas? Que no dejamos ahí Tú ibas a patas Yo siempre cogí el autobús Que tengo bono Y bueno, pero La comparación ahora que tenemos Nuestros Pokémon voladores Qué maravilla, ¿eh? Hombre, mejor explotar un Pokémon Que no pagar el autobús Bueno, no los explotamos Nos ayudan Por cierto, yo tengo que dejar aquí En el... En el de esto temporalmente Lugia, no te pongas triste Tengo que dejar a Lugia Porque si no me van a salir Todos los Pokémon de nivel 70 Ya está presumiendo ¡Hombre! ¡Pero que de vosotros por aquí! ¡Hombre! ¡Madre! ¿Qué tal? ¡Hortia! ¿Y eso es algo? ¡Uy! El Team Rocket ¡Dano Craft! ¡Sieco los locos de esos mierdas, colega! Mira, si ya me parecía a mí Haber oído Voces familiares ¡Hombre! ¡Sigla! ¿No te cuento tiempo Que me abandonaste, Vito? Pero que Team Rocket Ni Team Rocket Yo tuve a mí Yo nunca he estado en Team Rocket La última vez que vi al Vito Esa no me la sabía Ahora entiendo porque tiene que haber feo Alí malo Eso no lo digas Ah, vale, vale Pero no soy yo Ya, ¿no eres tú? Pues no sé Yo recuerdo haber visto a un manzal Ya sé que me sonaba Este mandril Pero no me viste junto a él La otra vez Que yo estaba al lado de él Y él tenía peluca Y yo no Y yo no era él No me fijé No sé yo, eh A lo mejor te podías ver con estos pelucos A lo mejor te gusta vestir con la mujer ¿Qué cabeza era tuya, eh? ¿Qué cabeza era tuya? Qué resimilad Nos están hablando aquí de peluca Yo me voy Yo no quiero saber nada Que nunca he conseguido la medalla de agua Pero Misty se ha teñido Ahora es morena Escuchad, escuchad ¿Vosotros que estuvisteis en el barco también? Manu, cuéntales lo del barco Lo del Fumeta ¿Qué está haciendo ahora? Por lo visto Yo no sé lo que pasó en el barco Pero me he enterado En la otra tienda Pokémon Que había en Ciudad Plateada De que Fumeta Se ha apropiado de todas las tiendas De que todos están vendiendo para él Y que ahora hay más mafias Totalmente Es el mafias Viendo que Viene robado como Como este Este es el móvil de Fumeta Gamer Es que le ha robado el móvil Y creo que la gente vara Se lo va a chivar, eh Me parece a mí que No, no, no Hay más testigos Yo no sé si haría Titan con esos ojos Me está mirando muy mal, eh A mí me da mala espina Tiene cara de haber tomado algo De ser Fumeta De esa solo se recupera No ataca, ¿no? No, esta Recupera, recupera, recupera todo el rato Toma ¿Qué ha pasado? ¿Te habrás cargado? Ah, un ataque Madre mía, tío Bueno Ya cómo se va a sorprendido Bien, bien, bien Me ha quedado mal Pokémon Ah, joder La medalla Medalla cascada Bueno, yo también Va a luchar contra ella, ¿vito? Me dice que ya luchó contra mí Que no puede luchar otra vez Me dice ¿Pero qué pasa? ¿Que se te ha perdido la medalla? Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío El ojos de sapo este Aquí abajo ¡Lol! Hay una sala secreta en la que veo de guardar las medallas Oye, ¿pero cómo quieres ir a la liga Pokémon si no tienes una medalla? Me está cosando la chica Yo puedo ir Ya quisieras Te pones tú delante para que te sientas No, no, no Manu, ya se la robaré a Titan Cuando no vea Ya se cogeré No, no, no Hay un mercadillo Ahí a los del barco Los domingos Que venden medallas de estas Bueno, vamos al siguiente gimnasio entonces Sí Me parece a mí que sí Vámonos Oye, en los peces estos Pokémon del agua no muerden, ¿no? A veces me lanzo Si le pones sebo, sí Un Pokémon piraña Vale, vale Está aquí al gimnasio Manu, ¿has entrado al gimnasio, Manu? Tira, tengo cabeza cuadrada Ah, voy Por cierto ¿Qué tipo de Pokémon tiene el líder de este gimnasio? Eléctrico Eléctrico Oh, mi Pikachu Las saltas son buenas contra la electricidad Bueno, espero que Ductrio me saque de aquí A ver si Ay Necesito curarlos A ver Toma de un golpe Raichu, fuera Vamos contra Magneto A ver si ¿Magneto es eléctrico? Es magnético Madre mía Ahí veo, uno Creo que es Titan Electaboot También ha caído un golpe No Sigue en pie Ah, no Es verdad, es verdad, es verdad Puedes hacer impresionar Aquí está Titan No, ha desaparecido ¿Has matado a algo? O sea, el líder Te lo has cagado Pero no me ha dado la medalla Lo han matado ¿Qué te va a dar? Lo han matado Lo han matado Lo han matado ¿Por qué mata todo de un golpe? ¿Por qué mata todo de un golpe? ¿Es el Pokémon de Chuck Norris? Bueno, bueno Le toca a otro Venga, yo voy a hacer aquí Lo intento Lo intento No tengo la segunda medalla A ver que consigue la medalla antes Vamos, Moonschlan Apuesto por Titan Que esos Pokémon Están topados ¿Cómo veis vosotros el combate de los demás? En la puta El personaje Y en la LL Bueno, es que tengo aquí Tengo aquí Vale, vale, vale Guardia baja Estoy paralizado Por ahí te sale Vale Vale Me he cargado a Rechu ¡SAPTOS! Voy a poner aquí otro Otro control Para poder ver la batalla ¿Y te has sacado a Zapdos? ¿Qué tiene Zapdos? ¿Quién ha dejado suelto a Zapdos? ¿Madre mía? ¿Un Zapdos? ¿Quién le ha puesto un Zapdos a este, tío? No me jodas ¡Diós! ¿Cómo se gana un Zapdos? Con mucho cuidado La Lotería de Navidad Te suele tocar Pero es que, tío, está Zapdos a nivel 28, ¿sabes? Es un Zapdos pequeñín incluso Ya es un bebé Sí, pero porque el más grande de Vito será el de nivel 28 El Zapdos tiene cara a mano ¡Ciclón! ¡Oh! ¡Instakill! Adiós, adiós, Fiji Fijoto O sea, que Vino se lo carga a Nidiós, ¿no? Claro, porque encima no le afectan los ataques de tipo tierra ¡Madre mía! ¡Canto! ¡Canto! Y si duerme lo ha deshacurado ¡Se cura! ¡Que se cura! Mira, mira, ahí está Venga, la calabormía, a ver si puede con él Destructor Lo va a despertar de una buena leche No se va a enterar ¡Ugh! Poquito a poco ¡Hortia! Doble bonfetón Me parece a mí Me parece a mí que no tenemos un futuro aquí, ¿eh? Sí En cuanto se despierte Te conozco tres veces, va Te va a hacer una violación Se ha despertado ¡Y se ha vuelto a curar! ¡Qué hijo de la gran...! ¡Se ha vuelto a curar, tío! ¡No! ¡Canto de nuevo! ¡Otra vez! Ahora viene la clave Todo esto ha sido para debilitarle Para que venga ¡Ratitotales! ¡Hostia, ratitotales! No entiendo ¡Hipercolmillo! ¡Ya está! ¡Y lo evita! ¡Está claro! ¡Aguanta, aguanta, hipercolmillo! ¡Evita dos segu... ¡Dos meses seguidas lo he evitado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necesita a mi total! ¡Oye, ya! ¡Como siempre he vuelto a perder, tío! ¡Tengo miedo, eh! ¡O sea! ¡Tío! ¡Tengo miedo! ¡Se va! ¡Oh! ¡H85- ¡Me toca! ¡Voy! ¡Con el Raticay, tío! ¡Con el Raticay! ¡Vamos! ¡Mi Raticay sabe excavar! ¡Mira! ¡Uy, casi! ¡Oye, la rata casi se carga a Raichu! ¡Sí, sí! ¡La rata la hace vao, ¿no? ¡Sí! ¡La rata que sabe excavar! ¡Dobre bofetón! ¡Lefaity! ¡Aquí hay un ordenador para curarlo! ¡Ya, pero voy haciendo Pokémon! ¡No, pero aquí, aquí, aquí! ¡En el esto, en el esto! Vale, me ha sacado a Subdos. ¡Ah, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Vale! ¡Canto! ¡Venga, Vito! Tienes que seguir la tradición y volver a perder, ¿no? No, primero pierdo una y luego gano otra. Vito siempre pilla. Yo no siempre que le veo pilla. Vito tiene la auto-imposición de que suelo se coge los Pokémon de tipo normal. Sí, pero esta vez me lo he pasado por el forro. ¡Oh, paralizado! Sí, le estoy intentando dormir, pero no... me lo está esquivando todo. ¿Ahora te entiendo que esta vez te lo estás pasando por alto? Sí. Pues me pilló... ¡Me pilló un Diodud! ¡Magnitud! ¡Magnitud es el mejor ataque de todos! ¡Que yo no tengo magnitud! ¡Yo tengo pedrada! Pues dale con las piedras. Yo le he dado con todas las piedras que había en el mundo y no se ve a ninguna. ¿Dónde quedó eso de los Pokémon normales? Es que el Diodud es roca normal. No, es... sí, es... ¿no ves? Tiene una cara muy normal. Sí. Pero ¿por qué mi Diodud no tiene magnitud? ¡Ay, Dios! Es que encima se va a curar otra vez. Es de los chinos, Julio. ¡Lol! No tengo PPs. ¿Qué dices? En esa roca. Venga, tú... ¡Ay, ahí se curó! ¿Y se curó? ¡Ay, Dios! Tú dale hasta que te ataquen en vez de curarse y tú lo matas. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Bueno, no puedo sacar a Tropius, tío. ¡Ay, Dios! Yo tendré que guardar los productos de estos porque la verdad es que ya suele serán de guardarlos. Ya lo usé, ya no lo necesito más. A ver, esto por aquí y esto por aquí. Y saco a mi querido Yardos. Y saco a... ¡Vale! Cargados, Santos. Bien. Muy buena. ¡Ay, Dios! Ahora este toca... Este toca el Santos. Bueno, me gusta más. Ya, pero he traído... He traído un compinche para él. ¡Ah! Lanzarrocas. Y encima he lanzado Chopotelodo, que debilite los ataques eléctricos. ¡Ah, eso era el Chapapote! Pues no se veía. ¡El Chapapote! ¡Ese era el Chapapote! El Chajen que las esconden por aquí. Es que sí, que sí. Espera que me chupo el dedo. Ya está. Vale, me ha matado Diodud. Vito sigue luchando. Vale, mi arma secreta. ¡Me cargo! ¡Pirotecnia! ¡Uy, uy! Vale, bien, bien. Vale, bien, bien. Vale, bien, bien. ¡Electro! 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 ¡Pirotecnia! Verás, verás, verás. ¡Pirotecnia! Si es el último Pokémon. ¡Legeskreen! Si se destruye con el otro, ¿quinká? Yo porque tengo más Pokémon. Claro. Pero si no te quiero. ¡Ah, no le hago mucho! Porque te quedas Pokémon. Poder pasado. Que Macargo también tiene ataques de tipo piedra. ¡Uf, qué poco! No lo sé. ¡Polusión! ¡Adiós! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Autodestrucción! ¡Electro! ¡Use autodestrucción! ¡Este es el momento! Está claramente ganando, pero va a autodestruirse, ¿no? Bueno. ¡Reload! ¡Hijo de puta! ¡Desenrollar! ¡Me va a joder con desenrollar, eh! ¿Y qué te queda? Te va a joder con autodestrucción con el último que te quede, ya verás. Eh, pues yo tenía un Pokémon que tenía enrollar, para que veas. ¡Y la faria! ¡Confusión! ¡Reload, tío! ¡Me va a joder con Reload! ¿Me explota? Ah, no. 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 Explota. ¡Parte la luz ha desaparecido! ¡Parte la luz ha desaparecido! ¡Parte la luz! ¡Parte la luz ha desaparecido! ¡Sí, es que Reload hace más daño cada vez que ataca! ¡Sí! ¡Y me queda solo un Pokémon! Pues ya, que no explote, no mejor. Eh, Vito, tú tienes la mala suerte de los gimnasios. Vito, empieza a rezar. ¡Guardia baja! Reza lo que sepas. Usó Leg Screen. No uses autodestrucción por tu vida. ¡Un PS! ¡Un PS! ¡Guardia baja! ¡No, no, no, no! ¡Que explote! ¡No, no, no! ¡Estoy paralizado! ¡Bien! 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 ¡Qué buena! ¡Tu primera medalla, ¿no, Vito? Mi tercera. ¡Oh! Y Diego, tú te estés evolucionando. Y bueno, aunque no he usado todos los Pokémon. Madre mía, ya tenemos todos la... ¡Hombre, por mí! Bienvenidos a Locura, donde todo es diferente. Tenemos mucho armo, mucha risa, buena gente. Vente, no lo pienses más. Disfruta de Locura Craft. Pues aquí tú te divertirás. ¡Llega Locura Craft! ¡Llega Locura Craft! ¡Hombre, por mí! ¡Llega Locura Craft! Gracias.